Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este nuevo video les traigo algo diferente. Vamos a trabajar acerca de lo que es un reset prioritario. Es decir, vamos a diseñar la lógica, para luego simularla, por supuesto, en este mismo video, acerca de lo que es un reset prioritario. Y básicamente, ¿qué es un reset prioritario? Bueno, ustedes habrán escuchado lo que es marcha parada de un motor, es decir, arranca y parada de un motor. En una instalación industrial, nosotros lo que tenemos, o en una industria, tenemos máquinas. Y esas máquinas están, obviamente, manejadas por motores. O sea, entonces, nosotros lo que necesitamos es activar o desactivar esos motores. Bueno, para activarlo, lo seteamos. Para desactivarlo, lo reseteamos. Bien, setear quiere decir que está funcionando y resetear que lo detenemos al motor. Bueno, el que va a activar o desactivar un motor va a ser un contactor cuya bobina nosotros la simbolizamos con esta letra Q mayúscula. Para setear el contactor, es decir, para activar el contactor, que luego ese contactor activa el motor, presionamos lo que es un pulsador de set. Para desactivar el contactor, y posteriormente se desactive el motor, presionamos lo que es el pulsador de reset. Bien, es decir, set y reset son pulsadores. Esta Q mayúscula es la bobina del contactor que me va a activar el motor. Es decir, que si esta Q mayúscula está en estado 1, el motor, perdón, se activa. Y si esta Q mayúscula está en estado 0, el contactor se desactiva y obviamente el motor se desactiva. Bien, y acá están observando que aparece otra letra, Q minúscula. Esta Q minúscula, básicamente, ¿qué representa? El estado actual del contactor. Es decir, si está desactivado o activado. Bien, activado o enclavado lo mismo. Bien, y esta Q mayúscula es la bobina del contactor y me va a representar el estado futuro que va a tener el contactor. Es decir, por ejemplo, el contactor puede haber estado desactivado y puede pasar a activarse, por ejemplo. Bien, bueno, lo que hay que hacer es, según la lógica que nosotros queremos realizar, ir completando esta tabla de verdad, esta pequeña tabla de verdad con, obviamente, ceros y unos. Y esos ceros y unos, pasarlos a este pequeño mapa de Carnot para poder encontrar la ecuación que me va a permitir a mí activar o desactivar a la bobina Q mayúscula del contactor que va a ser el que me va a activar o desactivar. ¿A quién? Al motor. Bien, procedamos. Entonces, si mi contactor está desactivado y yo no presiono el pulsor de reset, perdón, de set, el motor o el contactor en este caso permanece desactivado y el motor también. Si el contactor está activado, es decir, está enclavado y yo no lo quiero resetear, y ¿qué pasa? Sigue enclavado. Si el contactor está desactivado, yo presiono el pulsor de reset y obviamente va a seguir desactivado. Si el contactor está activado y yo presiono el pulsor de reset, ahora sí se desactiva. Bien, se desactiva el contactor y se apaga el motor, por supuesto. Si el contactor está desactivado y presiono el pulsor de reset, el contactor se activa y el motor también, por supuesto. Si el contactor está activado y yo presiono el pulsor de set y obviamente va a seguir activado. Y acá viene lo que es el título de esto, que es un reset prioritario. Si no importa si el contactor esté desactivado o activado, si se presionan al mismo tiempo las teclas, o perdón, los pulsadores de set y reset, ¿qué es lo que va a pasar? Como la prioridad la tiene el reset, el contactor se va a desactivar. Es decir, va a permanecer desactivado porque la prioridad la tiene el reset. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pasar estos ceros y unos a este pequeño mapa de carnaúl. Bueno, en este mapa observamos que a las filas las controla la variable s y a las columnas las controlan las variables r mayúscula y q minúscula. Bien, entonces para 0, 0, 0 tenemos 0, para 0, 0, 1 tenemos 1, para 0, 1, 0 tenemos 0, para 0, 1, 1 tenemos también 0. Vamos a la segunda columna. Para 1, 0, 0 tenemos 1, para 1, 0, 1 tenemos 1 y para las otras dos tenemos 0 y 0. 0 acá, 0 acá. Bien, lo que hay que hacer ahora es ¿qué cosa? Agrupar. Vamos a trabajar agrupando por unos. Bien, entonces tenemos dos lazos. Uno acá y otro acá. Bien, yo en este software que es un editor de ecuaciones no puedo dibujar esos lazos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Directamente, bueno, imaginemos este lazo de acá. En este lazo de acá la variable S está en 1 entonces tenemos S S ¿Y qué más? Acá yo me muevo de la primer columna a la segunda me estoy moviendo o desplazando de la primer columna a la segunda es decir ¿qué variable no cambia? Acá, acá está en 0 y se mantiene en 0 esta está en 0 y pasó a 1 entonces la que no cambia a la que está en 0 esta está asociada a estos ceros de acá este de acá y este de acá están asociados a esta variable R pero como está en 0 va a ser R negado R negado Bien ¿Qué más? Este lazo de acá correspondiente a esta columna acá si yo me muevo de esta fila a esta fila la S cambió de 0 a 1 entonces no participa en este lazo ¿Quién participa? Las variables R y Q y como R está en 0 va a ser R negado R negado y acá va a ser Q minúscula ¿Bien? Entonces tenemos eso de ahí pero ¿Qué es lo que observamos? ¿Qué se repite? La R negada entonces cuando algo se repite como en matemáticas lo sacamos ¿Qué? Factor común podemos factorizar eso es válido eso acá entonces me queda de S más Q R negado por S más Q bueno esta es la ecuación es la ecuación que nosotros debemos utilizar para lo que es la activación y la desactivación de la bobina Q del contactor y por supuesto del motor eléctrico bueno para ello ¿Qué es lo que vamos a hacer? vamos a trabajar con el software CADSIM el software CADSIM ¿Qué es lo que me permite a mí? es este software vamos a pasar esta ecuación Q igual a R negado por S más Q lo vamos a pasar a lo que es un circuito un circuito eléctrico ¿Bien? ¿Para ello qué necesitamos? necesitamos primero yo lo que voy a trabajar va a ser con motor trifásico ¿Bien? entonces venimos acá y necesitamos las alimentaciones ¿Bien? tenemos tres fases neutro y lo que es la tierra la puesta a tierra bueno ¿Qué más necesitamos? bueno nosotros estamos viendo las variables S y R ¿Quiénes son? fíjense que S no está negada entonces corresponde un pulsador normal abierto y como la R está negada corresponde un pulsador normal cerrado entonces busquemos los pulsadores bueno pulsadores acá tenemos normal abierto esta es la S y luego tenemos ¿Qué cosa? un pulsador normal cerrado tenemos la R la R negada que vendría a ser un pulsador normal cerrado luego ¿Qué tenemos? tenemos si observamos tenemos Q minúscula Q minúscula ¿Quién es? va a pasar a ser un contacto auxiliar de mi contactor bien un contacto auxiliar de mi contactor entonces venimos acá contactos y ponemos esto ya lo voy a cambiar el nombre en un momentito bueno ¿Qué más tenemos? la Q mayúscula que corresponde a la bobina del contactor para eso venimos acá donde dice bobina señalizaciones y ponemos esto de acá bueno esta es la bobina y se llama Q mayúscula pero ¿Qué es lo que pasa con este programita con este software? como este es el contacto auxiliar correspondiente a esta bobina del contactor tienen que tener el mismo nombre entonces a esta no le puedo poner Q minúscula pero sabemos que este de acá corresponde ¿A quién? a esta Q minúscula de acá es decir a esta de acá a esta de acá ¿Bien? pero como hay que llamarlo con el mismo nombre lo vamos a trabajar con el mismo nombre obviamente si no esto no va a funcionar ¿Bien? en este programa por supuesto ¿Qué más necesitamos? los contactos principales del contactor que son los que me van a activar o desactiva el motor bueno como se trata un motor trifásico vamos a trabajar con esto es decir que mi contactor propiamente dicho son estos contactos principales este contacto auxiliar y esta bobina entonces los tres tienen que tener el mismo nombre bien los tres tienen que tener el mismo nombre bueno ¿Qué más le vamos a agregar? bueno conforme vayamos avanzando yo le voy agregando las cosas que hagan falta bien nosotros tenemos acá el contactor bien los contactos principales vamos a agregar un motor un motor trifásico este de acá bien bueno ahora ¿Qué más tenemos? lo que podemos seguir agregando acá es lo que es un fusible térmico un fusible térmico ¿Qué quiere decir? ¿Para qué es un fusible térmico? acá dice relé térmico el relé térmico básicamente si hay un un consumo excesivo de corriente por parte del motor por algún problema que tenga el motor por algo externo por algo que haya pasado que haya sucedido que es lo que va a hacer circula mucha corriente obviamente se va a abrir este fusible y me desconecta al motor y también me tiene que desconectar a toda la parte a la lógica de control entonces tenemos que buscar algo asociado a esto bueno para ello vamos a venir acá perdón vamos a venir acá y arrastramos esto bien acá tenemos acá tenemos un fusible térmico normal abierto normal cerrado ¿cómo vamos a trabajar esto? de la siguiente forma le vamos a agregar también a esto le tenemos que agregar una señalización para ello le vamos a agregar una lámpara que cuando haya un consumo excesivo de corriente se desactiva todo y se enciende la lámpara como va a ser una alarma la vamos a poner de color rojo de color rojo y bueno es hora de cablear todo esto bien acá viene el tema hay que cablear todo esto bueno vamos a empezar para eso cables bien vamos con las tres fases fase 1 fase 2 y fase 3 bien y lo mismo para el relé lo que va al relé térmico o fusible térmico que se llama acá el térmico que le decimos bien lo mismo para acá 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 y acá este programa es muy intuitivo muy lindo pero por ahí cuesta cablear con esto por lo menos a mí me cuesta bien ahí está bueno ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a hacer lo siguiente primero ubiquemos bien esto porque está todo desordenado bien esto lo podemos ubicar así esto lo ubicamos para acá esto lo podemos ubicar de esta forma esto lo traemos para acá esto lo vamos a ubicar así y esto lo vamos a ubicar de este lado bien miren esto es sencillito lo difícil acá es tirar los cablecitos nada más ve y que no me desplazo esta lamparita bueno no importa estamos ahí bueno ¿qué necesitamos? una fase entonces venimos de acá para acá hagamos una cosa desplacemos un poco más esto para abajo bien necesitamos una fase ahí tenemos la fase toda bonita acá también fase bien esta fase va a venir al reset negado y ustedes fíjense bien hay que seguir la ecuación esta como acá dice por quiere decir que esto conforma una AND una compuerta AND obviamente hecha con contactos y pulsadores entre quien entre el R negado y el S más Q y el S más Q acá dice S más Q esto corresponde a una compuerta OR bien lo que es OR va en paralelo lo que es AND va en serie bien o sea no hace falta explicar mucho lo que es lo que van a ser las compuertas bien es decir que esto me queda básicamente así bien el R este es el R negado está en serie con el paralelo el R negado está en serie con el paralelo de S más Q bien entonces esto lo ubicamos de esta forma esto lo ubicamos así esto para allá y esto tiene que volver al neutro pero todavía no lo vamos a hacer primero conectemos esta lamparita esta va a ser la que me va me va a avisar cuando haya una falla y ahora sí vamos con el neutro propiamente dicho venimos hacemos esto venimos por acá perdón y cableamos que a veces no veo bien los cables bien cableamos esto lo vamos a llevar por acá por acá y por acá y acá es simple hacemos esto bien bueno ese es el circuito que nosotros teníamos que armar ahora para singularlo que vamos a hacer presionamos play simulación bien si presionamos el pulsador de set si presionamos el pulsador de set ven el motor funciona si presionamos el reset el motor se detiene pero supongamos que el motor está funcionando yo para simular lo que es una falla por ejemplo en el motor que me consuma una corriente excesiva y se activa el fusible térmico lo que voy a hacer va a ser presionar esto presiono esto ven este contacto que era normal cerrado se abre el normal abierto se cierra circula corriente por la lámpara y esto me dice che mira tené cuidado ocurrió algo bien hay una alarma bueno y como se resetean los fusibles térmicos desde el mismo fusible térmico hago un clic acá y listo asunto solucionado vuelvo supongamos que se solucionó la falla vino alguien lo solucionó hacemos clic de nuevo acá funciona bien se seteó se seteó el contactor o sea enclavó el contactor me activó el motor bien y si yo quiero resetearlo de nuevo acá y vamos de nuevo set supongamos una falla se enciende la alarma presionamos de nuevo se apaga de nuevo set reset bien es muy simple el funcionamiento de esto es muy simple relativamente sencillito bien más adelante voy a subir el video acerca de lo que es la inversión de giro de un motor eléctrico más precisamente vamos a trabajar con motores trifásicos y bueno y vamos a hablar un poco más sobre el uso de este software que es bastante entretenido el cutscene bien espero que les haya gustado este pequeño video y hasta luego